pues seguimos aquí en este canal que se llama Jorjito Carvajal y el día de hoy fíjense quiero contarles que han pasado varias semanas desde que Adamari López bueno pues tuvo que dejar de trabajar en el programa que está haciendo en Telemundo desde hace ya varios años simple y sencillamente porque tuvo que ser hospitalizada ella estaba había tomado algunos días de descanso justamente del programa y en sus vacaciones bueno pues fue donde empezó a sentirse mal tuvo que ir al hospital y le detectaron una influenza supuestamente lo cual bueno yo creo que sí empezó así pero que se fue complicando a tal grado de que han pasado como les repito varias semanas y no hemos sabido nada de ella todo fue bastante pues lleno de misticismo bastante este privado bastante encerrado todo el asunto del hospital de hecho nadie o casi nadie sabe en qué hospital estuvo internada y es que dicen que la cosa se puso tan grave tan grave con Adamari López que incluso en algún momento tuvo que ser como se dice tuvo tuvieron que meterla al área de terapia intensiva durante varios días lo cual habla de una enfermedad pues bastante riesgosa o bastante peligrosa bueno yo creo que la influenza se complicó con otras cosas dicen algunos que tuvo que ver con los pulmones dicen otros que que otro tipo de enfermedades otros decían que que estaba embarazada y que fue un un aborto lo que le provocó esto y otros dicen que simple y sencillamente bueno pues este el cáncer estaba como volviendo a ser de las suyas afortunadamente ninguna de estas versiones es la única que sí coincide con con varias personas con las que yo he hablado es el asunto de los pulmones agua en los pulmones que eso le provocó algunos problemas más en su cuerpo pero afortunadamente Adamari Adamari creo que ya está fuera del hospital quiero decirles que yo tuve la oportunidad de hablar con mi amigo Pedro Juan Figueroa él es un conductor de radio y televisión de Puerto Rico él trabaja entre Puerto Rico y Miami y entonces ha estado dándole seguimiento justamente a esta enfermedad de esta historia que tiene que ver con Adamari López hablé con él lo cuestioné al respecto y él me hizo favor de mandarme un vídeo contándonos detalles justamente de esta enfermedad de Adamari los voy a dejar con este vídeo para que ustedes se enteren un poquito más con más detalle de lo que ha pasado con Adamari con su familia con su esposo con su hija y y sepamos cómo está la situación de verdad deseamos que Adamari esté muy bien y que y que siga echándole ganas y regrese a trabajar porque hace falta en el programa definitivamente mi nombre es Jorge Carvajal muchísimas gracias por estar aquí en este canal y los dejo con Pedro Juan Figueroa que nos cuenta todo lo relacionado a Adamari López en el hospital allá en la ciudad de Miami hola Jorge cómo estás saludos allá en México un saludo a todo el equipo de en shock mi nombre Pedro Juan Figueroa estoy aquí en la ciudad de Orlando Florida reportándoles a ustedes sobre esta querendona de todos nosotros tanto en Puerto Rico Estados Unidos y en México Adamari López Adamari ha tenido un problema grandísimo de salud donde estuvo hospitalizada por espacio de un mes completo y no fue hasta este fin de semana que ella pudo salir del hospital su esposo Tony Costa pues ciertamente tiene que hacer las veces de mamá y papá para para ayudar a cuidar a Laia pero ya ella se encuentra en su hogar está recibiendo terapia respiratoria terapia del habla la influencia que aparentemente la atacó a ella pues fue bastante fuerte y ciertamente pues su sistema inmunológico fue el más afectado se dice que estuvo en una habitación aislada totalmente donde las personas que iban a visitarla que eran muy pocas porque no era todo el mundo que podía entrar pues tenían que ir vestidos de otra forma en una vestimenta que le daba el hospital lamentablemente pues estas son cosas que se salen de proporción porque ella estaba comenzando unas vacaciones en el área del Caribe y lamentablemente pues tuvo que suspenderla por su enfermedad lo cierto es que como todos ustedes saben cuando se habla del sistema inmunológico del cuerpo de un ser humano pues es bastante difícil el pronóstico porque son varias consecuencias que trae todo el sistema respiratorio tu sistema inmunológico tu sistema de tus órganos y precisamente eso fue lo que le pasó a ella ella tuvo una cita muy importante donde ella habló con con su programa en el día de ayer y dice ahora voy a estar recuperándome y tengo que tomar terapia para fortalecer el cuerpo y la voz mi cuerpo sufrió muchos cambios expresó a damari déjeme decirle que cuando y yo estoy más que seguro que allá en méxico que hay mucha gente que padece de problemas respiratorios cuando te atacan el área de los pulmones tu sistema inmunológico a veces no puedes caminar bien no puedes sostener una conversación porque te ahogas vas a tener fiebre son muchos muchos los síntomas y precisamente eso fue lo que pasó con nuestra damari lópez que esperamos que verá que ya en los próximos meses pues se reinstale a la cadena telemundo en el programa que ella hace todas las mañanas en los estados unidos y obviamente en puerto rico su carrera ha estado pues lamentablemente guardada por este tiempo pero lo merece por su estado de salud